Es un evento que tiene como sede la capital del estado, Jalapa, para promocionar parte de la cultura de la zona norte del estado de Veracruz. La caravana trae un poco de muestra gastronómica, máscaras, pintura huasteca y tendremos una exhibición de algunos de los rituales de la zona de San Luis Potosí y la presentación de los diferentes huapangos de las huastecas hidalguenses, Tamaulipeca, Veracruzana y Potosí. La sede del evento será Ciudad Valle, San Luis Potosí, parte de la zona centro de la huasteca potosina. Ellos le han dado mucha difusión a esta cultura, a la cual yo pertenezco. Entonces tienen toda la infraestructura como zona huasteca para darle la difusión. Se han dedicado ellos, el gobierno del estado de San Luis Potosí, a promover la zona huasteca por su belleza. Encuentras un sinnúmero de empresas prestadoras de servicios responsables como las que tienes acá en Jalcomulco para ecoturismo. Entonces es la razón por la cual decidimos que con una nueva C, se ejecutar el recurso en Ciudad Valle. Porque todas las zonas huastecas es la que más empuje, le da de promoción al tema cultural. Empezamos el 23, terminamos el 25, estamos muy contentos de sumarnos a esta caravana intercultural de las huastecas. El día 23 empezamos, que es viernes, que es la invitación a todos que nos acompañen. A partir de las 12 del día ya van a estar los puestos de gastronomía y todo lo que es la artesanía del primer lado. Y vamos a tener a partir de las 4 de la tarde toda la presentación artística del día de mañana. Vamos a contar con la presentación del Trio Perfiles Huastecos y Trovadores de Esther Arellano y Toreada Sagrada Diablos de Tanajas. Es algo muy huasteco, muy bonito. La licenciada ahorita en la presentación tuvo la oportunidad de disfrutarlo. Los invitamos a que nos acompañen a la exhibición de máscaras para que también aprecien la diferencia entre una máscara huasteca, una máscara hidalguense, una máscara potosina. Y tengo que viene pintura y fotografía de la zona huasteca.